hola amigos bienvenidos a un vídeo más en el cual hablaremos sobre cómo podar orquídeas y cómo reproducirlas con éxito mientras tanto te muestro esta bellísima orquídea coriantes puedes observar que da una floración amarilla muy bonita y muy vistosa como puedes observar mis orquídeas siempre están bonita dando flores y es por los cuidados que yo les doy así que mira este vídeo para que aprendas más sobre cómo cuidar tus orquídeas cómo podarla cómo reproducirlas con éxito tú mismo mientras tanto te muestro esta bella orquídea estanopia puedes observar que está bastante grande pero que tiene algunas hojas dañadas también te motiva que te suscribas al canal si aún no lo estás que me regales un like me ayuda muchísimo y si tienes alguna duda o alguna consulta de el comentario yo encantaba responderte como les decía vamos a trabajar con esta orquídea coriantes que tiene algunas hojas que agarraron hongo o que simplemente son hojas bastante viejas y se han dañado como puedes observar tiene algunas dañadas no todas entonces cuando tu orquídea tenga alguna hoja dañada o alguna hoja que haya agarrado hongo o algún tipo de plaga para eliminar esa plaga puedes podarla si la orquídea está bastante grande como esta puedes cortar toda la hoja para eliminar toda la plaga pero si está pequeña sólo corta una parte de la hoja la que está dañada es muy importante que al momento de podar o cortar una hoja la herramienta esté desinfectada por eso desinfecté ahorita la herramienta con alcohol también puedes utilizar agua oxigenada o agua con cloro como puedes observar estamos cortando todas las hojas que se han dañado ya sea porque están muy viejas o porque han agarrado hongo esto es importantísimo que lo hagamos porque si no lo hacemos el hongo se puede esparcir a todas las hojas y puede dañar nuestra planta también es importante que cortemos las hojas más viejas para que las hojas más jóvenes los brotes más jóvenes agarren vigor así como estos que están aquí mira son tres hojas jóvenes tres bulbos nuevos que necesitan sol y puede ser que las hojas viejas le estén dando mucha sombra por eso es muy importante que podamos nuestras orquídeas dependiendo el tipo de orquídea porque no son todos algunos tipos se pueden podar y otras no en el caso de esta orquídea tanopia se puede poder también es importante que cuando la orquídea haya crecido mucho y se esté saliendo de la maceta la pasemos a otra maceta más grande o que cortemos esos bulbos que se están saliendo la maceta para obtener una nueva planta en este caso vamos a cortarlos para obtener otra nueva planta es importante que para poder cortar los bulbos deben de haber mínimo tres tres o más entre más haya mejor va a ser en este caso hay como ocho y como puedes observar lo vamos a cortar con un cuchillo es importante que la herramienta esté desinfectada ya sabes que hay que desinfectarla con alcohol agua oxigenada o agua colorada como puedes ver ya tenemos nuestros bulbos en una maceta hay aproximadamente ocho o nueve bulbos entre más haya mejor yo puedo dividir y sacar dos plantitas más de esta pero no lo voy a hacer porque como les digo entre más haya más fuerza va a agarrar qué pasa si yo sólo corto un bulbo o dos bulbo que puede ser que la orquídea se muera puede ser que los bulbos se pudra o puede ser que no pero le va a costar mucho tiempo desarrollarse crecer y dar flores por eso les digo que mínimo tres o entre más mejor también es importante que antes de cortar nuestra orquídea ya tengamos donde la vamos a sembrar ya tengamos la maceta y también el sustrato que vamos a utilizar para sembrar nuestra orquídea en este caso yo voy a utilizar fibra de coco y también voy a utilizar corteza de pino esta corteza de pino yo la preparé hay un vídeo en el canal de cómo preparar sustrato para orquídea a base de corteza de pino es muy fácil pueden entrar a mi canal y verlo o pueden comentar quiero ver el vídeo del sustrato para orquídea y yo se los dejaré etiquetado es bastante fácil de preparar en este caso la orquídea estanopia florece por sus raíces así que es importante que la maceta tenga orificios grandes por donde puedan salir los gajos florales como puedes observar es bastante fácil de sembrar acá tenemos una orquídea catacétum que yo la sembré y puedes observar que ya está pegada está creciendo muchísimo es importante que la orquídea que sembremos no se mueva para ello hay que amarrarla con un alambre o con una cuerda aquí está el alambre como puedes observar es un alambre galvanizado un alambre que no se oxida si el alambre se oxida no va a servir entonces utiliza una cuerda lo que queremos es que la orquídea esté en un lugar fijo que no se mueva esto es para que enraice más rápido también es importante que coloquemos nuestra orquídea que hemos reproducido en un lugar de semisombra donde no le dé mucha luz solar pero que siempre le dé claridad para que pueda desarrollarse las mejores condiciones como está sembrado en corteza de pino va a querer riego bastante frecuente vamos a regar cada dos o tres días dependiendo las condiciones del clima puedes observar que tenemos orquídeas bonitas fácil de reproducir y bien cuidadas si quieres más información sobre orquídeas suscríbete al canal o entra a mi canal a ver los vídeos adiós si tienen alguna consulta hazla aquí Gracias por ver el video.